¡Suéltalo! Hay una cosa que voy a cantarte La esperanza es como la victoria ¡La pierdes en este instante! Tu verdad es desigualarme, ¿no lo ves? Si yo sigo fluyendo Porque yo te parto Esto es como el Belén de Navidad rapeando Me siento la mula, estoy tirando del carro Todos los raperos me están igualando Yo sigo fluyendo porque tengo más estilo Te humillo delante de tu familia y tus amigos Y te haces el araquiri tras perder conmigo Ningún rapero tiene todo este estilo Estoy fluyendo porque peto el beat Imagínate lo peque que eres ante mí Un grano de arena en medio de Miami Beach Último, contra mí no puedes competir Y yo sigo fluyendo y te desliza El chuty es como el joker cada vez que improvisa Lo más falso de su persona es su puta sonrisa ¡Yeeeh! ¡Vamos! ¿Cómo es? ¡Yeeeh! ¡Ah, se ve a comprar algo falso! ¡Rugito para Wall, gente! ¡Sí, se hace para el príncipe! ¡Bruits! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Para mí hace un lado! ¡Que lo vamos en tres! ¡No! ¡Ah, sí, lo vamos en tres! ¡Muy bien! ¡Mira cómo se lo pide! ¡Másame como yo ya te voy a joder! ¡Porque verás como tú! ¡Yo no me haces nada más puesto de gays a mi pana! ¡Porque hoy eres tú quien se traga mi Kekidama! ¡Yeah! ¡Mira cómo caro es que te lo digo! ¡Así que ve cómo yo te pundo y que te adiquilo! ¡Que yo soy japonés y me voy a dar aquí, amigo! ¡Que ni verás un día aquí lo tenéis hecho en chino! ¡Ah, sí, no! ¡Dime qué va a hablar! ¡Sabe cómo yo le humillo con rap! ¡Me recuerda el bolso, un turrón de Navidad! ¡Porque ha venido de dulce y partido a la mitad! ¡Ah, sí, no! ¡Y es que es la verdad! ¡Porque ya sabes que es que yo lo humillo! ¡Has visto el nombre, chiquillo! ¡Tengo el ego y soy tu mister! ¡No te dejo en el banquillo! ¡¿Cómo es?! ¡Lo digo! ¡Porque sabes que yo lo consumo! ¡Pensabas que eras el número uno! ¡Y yo estaba escondido solo en la cortina de humo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No hay similitud! ¡Este año has perdido! ¡Y eso que no he ido a la Red Bull! ¡Así que ten la decencia de mostrarte gratitud! ¡Yieeeembo! ¡Yo, es que no te dejo en el banquillo! ¡Oh, oh, oh! ¡Cámbiaba la parte! ¡Cámbiaba la parte! ¡Cámbiaba! 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 ¡Ana, no! ¡Tres, dos, 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 dos! ¿Qué ha pasado? Puti con un fracasado En lo que ha mezclado Ya está sido el resultado En la sopa bomba Por mucho que jodas Como hoy te has quedado ¡Ey, hermano! ¿Por qué qué como nudo? ¿Has visto mi ganarme? Sí que te ha salido crudo ¿Sabes por qué es crudo? En esta tarde Al de la cara de dibujo Le pincho y sale la sangre ¡Yeah! Vas a ver que yo sí soy sincero Yo soy como Bale con dinero de caldero Así que soy sincero Vas a ver que este rapero Yo te veo y hacer la gota Así que voy a ser tu gotero Es lo que hago Vas a ver tu noter nada Con tu acné y mi acción Vas a ser Sierra Nevada ¡Ahhh! Esto es así Sutil para un poco Que tu rival es muy frágil ¡Bien! ¡Bien! No está en las ilmas Pero me llevo la palma ¡Yeah! Porque mira sabes que es que no es la costa Porque es la palma A toda costa Vaya bobos Hoy en tu fiesta te pincho el globo Porque sabes que lo he dicho La pincho como isco Te la meto como el pincho ¡Yieee! Tiene que se va a ser muestra ¡Ah! ¡Sí! No, Chuli está muy polenta ¡Bien! ¡Bien! Yo igual no entendí mucho el Waltz al principio Manos al aire ¡Esto! 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 ¡No le duele! ¡Esto! 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 ¡O bornado! ¡Se envió pa! No le digas ¡ tak customers! ¡no no! ¡Oh! El bonito ya se detona Y sigo fluyendo porque ya vendo la pista Será mejor que no me insistan Tu barco no va a ir a buen puerto si quieres ser mi corista Será mejor que tú ya no me insistas Ni porque este hip hop si te suelta para rapadas A mí no me vales para nada A tu panteón no vete al monte a rezar como el Dalai Lama ¡Qué bueno! Me gusta un poquito más que el de Chutri, igual Dejamos Mejor nada Yo creo que chica por arriba igual No puedo poner nada por el minuto O el minuto podría estar igualado Pero el minuto no Yo sigo fluyendo porque sé que ya te pulo Hay una diferencia de estructura Solo sirve para cantar el aguinaldo Vale cuatro duros Estoy fluyendo para darte por culo Si intentas joderme pero voy a matar Hacia Belén va, hacia Belén va Una burra que acaba perdiendo con Jakey War Los rafleros no pretenden igualar Pero es que ninguno es lo que se nota No eres como la música idiota Porque buscas cinco rayas solo para dar la nota Ooooooooh Mira vaya a baño Hay los villancitos y no es extraño Esos son como tus temas cuando no haces el apaño Canciones que se escuchan cuatro meses en un año Ooooooooh Sabes desafío Pero como me va a ganar este crío Que ni su millancito de esos del desafío Mira como de todos los peces me río Ooooooh Como me va a ganar Sabes que yo te pulo y no me pasa tu la espuma Sabes que es un villancito y se escuma Si me pretendes ganar pues te van a dar las uvas Y es que te lo digo Así que vas a ver que es otra línea Los villancitos y tu trayectoria musical tienes envidia Por eso cantan sus temas junto a toda la familia Ooooooooh Ooooooh Que bueno que chudita Bueno que jajaja me lo haces Madre No soy el chud y para ti soy un gran hermano Sabes que yo te pundo y que cabrón Y hablando del hermano, ¿quién podría ser mejor? Tú querías ser mi hermano en esta competición Tú estás en el puesto dos, hoy te ha tocado el mayor Lo dejo de nuevo, verás, como yo te pudo que ha pasado Te he dicho que es gran hermano y eso es lo que más me ha representado A tu cara le hace falta una operación, hermano Y a tu música porque no veo el triunfo en ningún lado No me queda otro que decir Sabes que te pundo y que me dices, bro ¿Habéis visto el show de Truman en esta competición? Pues él dice que me gana, este es el show de Wall El bolsito no lo entiendes, manos de arriba ¿Por qué no lo comprendes? Yo soy el mejor de siempre No te quito el invicto pero gano justamente Porque yo no soy Wall, soy el último superviviente No sé que de mí ya te puedo Sabes que yo ya te puedo Hablas de operación trufo porque yo te pundo cuando estoy en el juego Es como aislar a este farguero Porque va a coger el teléfono para llorar de nuevo Sí, no, te puedes pillar Sabes que yo voy a petar un mic Acá cada vez que yo me apreza a fluir Soy el mejor de todo este país En sus días como gran hermano vive Los pocos que te ven son para reírse de ti ¡Ooooh! 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 Sabes que en el altapote doy un puto palifón de puto Y que eres el puto en la competición Tu suegra ya no tiene buena relación Sabiendo que eres un cuñado que vota a vos ¡Sí! Sé que yo ya me doy el patrón Yo sigo fluyendo porque solo eres un paquete Pero eres un jodido paquete Eres la típica suegra que está doliando con el moflete ¡Sí! Con el moflete es evidente Que te voy a tirar de ellos delante de toda la gente Sabes que tú vas a ser el cuñado evidente Porque vas a salir de Madrid pero sin dientes El que no entiende es que soy tu melodía Manos arriba que sueno real Es como el cuñado en Nochebuena Tía Diciendo Sergio no te has echado novia todavía ¡Aaah! Yo no sé que ahora mismo que me va a contar A mí este niñato no me puede superar Diría que es el mal la suegra del rap Pero mi suegra bien que soy el que mata a los demás ¡Ooooh! Sé que el rap te desespera Yo sigo fluyendo porque ya le dejo fuera Es como un cuñado este Marguera Porque si llamase a Arbel ya le mató a la Ribera El cuñado sabe que tengo el don Tú dime qué ha pasado en esta competición Eres como un cuñado Haz esa reflexión La gente solo te viene a ver por obligación Sí, pero sé que yo pento el patrón Yo sigo fluyendo porque tú me das la pena Te ves obligado a decir que votas a vos Porque solamente quieres animar la noche buena Cuñado y suegra Reflexión Ahora lo tengo en el corazón Es como tú y la segundo puesto Bro, ¿sabes por qué? Porque tenéis muy buena relación Cuñado y suegra Constante Eso me parece algo lamentable También están tus primos, tus hermanas y tu madre En fin, que tú millas con tu familia adelante Mira, sabes que ahora mismo yo mi pana Sobre la suegra dejamos cosas claras Es como la suegra mi pana Ha dicho vamos a casa de Chuty Y no con mala cara No es tal vez un poquito Que alguien no se suiga Que se suiga Es igual Esto por ahora es lo más bajo que vino Round 4 10 minutos el Chuty Me pareció El de El de 3, 2, 1 Mi plato le dejo a este cabrón Le estáis haciendo un flaco favor Habéis estado un año diciendo que es el mejor Y ahora nos viene a la liga disfrazado de cantautor En MyPro sabes que ha pasado Antes sobre el Belén La palabra que has hablado Sabes por qué esto es como el Belén hermano Porque con una palabra ya tengo el niño acostado Es que es lo que yo te digo Y tú siempre mirando la mierda que consigo Nunca te compares conmigo Yo he estado más tiempo sin perder que tú siendo conocido Y esta mierda se ve a la lengua Así que mejor no me tires de la lengua Porque siempre me has dicho que eres una promesa Entonces pierdes conmigo lo prometido Es deuda Eres la mierda ¿Por qué te ríes? Con esa cara de mierda Maldiga Tu cabeza es una movida Parece que los caracolos tienen una versión invertida Ganarme es imposible Última Así que camarada Ese reloj Y tú eres sin time En las parrafadas Porque contra Chuty Tienen las horas contadas Tiempo Todo bien Venga vamos a responder esta mierda Hermano Estén te los cojones ya Sí Sí What up Pasamos Bien crucificado Mira 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 Sí Mira Sí Siempre parlando de tu puta dinastía Siempre parlando de que ha sido el más real Te piensas que lo tuyo dura cada día Y por qué no preguntas por el peso en Andalucía ¿Acaso te pensabas que era bueno? Te metes con mi ropa parguelo Esto me lo ha regalado mi tío Y ha trabajado por ello Y para mí tienes más valor que todo tu armario entero Qué pedazo de puta que te puedo Ábrate mis canciones hermano Te pusiste coge tu copa el tema del verano Porque coge tu internacional era pedirte demasiado Qué pedazo del puto amo Acá son los raperos de que no se han esperado Aunque vayas de guay Que te quede muy claro Lo tuyo no son temas Son freestimes elaborados Qué pedazo de puto amo Es cuántas veces has hablado de mis canciones retrasado Lo tuyo era Bitcoin Pero qué te ha pasado Que ahora mismo tiene el valor del dólar venezolano Vuelas todo de retrasado Solamente eres un jodido marginado Canto a hablar de promesas de la mierda que te parte No soy una promesa He venido para quedarme ¿Qué? ¡Montazo! 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 ¡Oh! Se fue a la mierda, ¿no? ¡Muy a la mierda, no! ¡Fuera! ¡Vamos a ver si sacan ahora! ¡Eh, eh! ¡Saltando! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡No! 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 Tú no me haces más de un M&T para contactar contigo Pintiendo, me encanta tu batalla con asesinos Sé que le voy a ir a la riego Hay una cosa, hermano, que te digo Has hablado de sistemas personales, tu primo Vas a ganar una batalla, pero pierdes un amigo ¡Bien! 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 Tiene que ser así, tú que sí o sí, ¿verdad? ¡Bien! 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 Hablado de mi pareja y la venido en esta historia Hablé de mi trayectoria A tu novia, Wolf, también le agobia Pero para su problema, su niña tiene novia ¡Bien! 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 Así que no está de barra Y hablas de la mierda que te ensperra Yo he hecho gato con cada barra Mientras tú te preocupabas de la madera de tu guitarra ¡Bien! Así que no hay comparación Así que ves que la mierda salta Como sorprender a quien vive con la guardia alta Que antes de soplar las velas te ha disparado la tarta ¡Aat! Eso es un brazón Y la verdad es que no hay comparación ¡Uy! ¡Qué sorpresa! Pero ¿por quién es la culpa de que sea una promesa? Última ¿Quién me va a hacer? Antes era Neymar y ¿sabes por qué? Se fue de Messi y Mbappé va a suceder Y él se fue de Tutti y se encontró con Betel Uy viste que Neymar tipo era el... Se fue tipo la rima esa porque tipo... La rima que le hizo a Wolf ¡No se vio Madrid, no se vio! Para el PSG tipo viste que estaba en Mbappé Y que Mbappé es el propio Y ahora se tocó con Benet Final round Si, si, si Ya sabéis Silencio Calma Estoy impactado con la primera clase de Wolf Fue lo mejor en lo de Wolf Pero estoy impactado ca... Si, si, tranquilo pero silencio por favor Uy que bien Tienes el apoyo de la población Pero si ya estás flojeando A ver como lo haces cuando ya hayas sido campeón Porque yo presumo y digo que soy Dios Y tú dices que eres el nuevo yo Y todavía no sé quién exagera más de los dos Sí Bueno, a ver Tanto hablar de mis canciones Tanto hablar de mis temas, de mis letras y de mis composiciones Lo tuyo es algo mucho más patético Que ver si te haces el trabajo pero te llevas tú los méritos Buah, te ha aprendido Wolf A ver Ok Al menos yo Hago lo que quiero y no una moda pasajera Y si alguien es listo y le ve como actúa De la rima que digo se entera El freestyle da dinero Y se mete a la cantera Ahora Pérez da dinero Y se pone ropa vaquera Hermano Eh Te lo voy a decir porque yo Para mí esto no es una moda pasajera Yo empecé por una razón Y me voy a quedar todo el tiempo que yo quiera Y Mientras tú batallabas en el parque con Kersuke dándote las de hombre Yo tenía nueve años y tocaba mis primeros acordes Mira Ah Uoooo Pues entonces siéntate y observa como este rima Porque tú no tienes el nivel acorde a esta liga Uoooooooo Lo tuyo huele a esa Tienes su razón para estar en las competiciones Pues después de lo que te voy a hacer vas a ser el nuevo protagonista de 13 razones Uoooooooo A ver después que me lo vea Eh Eh Tú podrías ser El protagonista de 13 razones Pero de momento fracasos en repulso lo llevas 3 o 4 ediciones Ehh Y la verdad es que Dios que es penoso hermano te lo juro Yo Estoy hasta la polla De que me hable de los acordes este primo Tú tocas las cuerdas pero ni estando cuerdo podrías seguirme el hilo Mira que me va a decir ¿Te crees un músico? Pues claro que sí Un año de fama es lo que te dura el free Y luego de esta gente nadie se acuerda de ti Pero free Yo si soy un músico del free Me da igual no ser un músico pero dice el país Sí, lo mismo que te dijo Tote Kill Tu rap está por debajo de tus videoclips Entonces espérate maniga Esto se va a terminar con esta rima Yo no soy Tote ni Chota te imaginas Pero lo siento Wolves este es el final de liga Pero sé que tengo el doble de tablas No sé de que cojones me hablas Yo me voy a casa y tengo una familia que me ama Tú vete al ordenador generador de palabras Se está trabando porque se ha enfrentado En ventas todos te vas a ver que le doy lo que se merece Que tú tienes tablas pues que tienes jefe Si parezco Tony Hawk manejando el ester Pero dime tú que te merece Estoy fluyendo primo porque sé que te la clavo Eres el ester retrasado Porque te he dejado a cuadros aun estando programado Entonces ves como el chiquita atropella Dices que vienes de Marte o que dejas huella No vienes de Marte, querías ser una estrella Pero eres un astronauta, solo convives con ella Dime si el gol te doblega No quieres solo pa dejarte fuera Si te doy una patada y te lo hago despacio Vas a ser el segundo perro que pueda llegar al espacio No sabes qué pasa tan afecto Así que ves como soy violento Solo estás destacando más por tu edad que por tu talento Tu peor enemigo va a ser el paso del tiempo ¡No! No puedes joderme porque no soy lo distinto Que nadie del tiempo no lo entiende de este hip hop Con 18 estoy mejor que tú con 25 Que estás atento, sé que mira como llamó el violento Sé que tienes la pérdida, pero podrás poder ganarme en este evento ¿Quieres ganarme en un evento? Pues verás cuando nací en el Ministerio del Tiempo Sí, en el Ministerio del Tiempo Sé que este hip hop es como yo lo comento Este es el Ministerio o un Ejecutivo Miente a los demás para llenar su bolsillo Entonces le dejo claro contigo no me comparo Ay hermano, tengo a todos de mi lado En Nochevieja no voy a tomar uvas hermano Me voy a tomar dos de partes de murcianos Pero vado, dime que mierda me estás contando Hablo de Nochevieja y lo pongo improvisando Hablo de Nochevieja improvisando Pero si tú en la Internacional no has llegado ni a cuartos Sabes qué me vas a decir Sabes que no tienes habilita para poder componerse de mí Soy el Ramón García, no se vieja que sí Te saco los colores, tú me llamas a Grand Prix Quieres pillar mi cabanero Verdad que solo se está barrafando Y si mejor de qué Lo pones bocitos Verdad que esto no me vale para nada Quieres pillar el estilo que se graba Como si fuese difícil Hace tu pendejada Hace el Júpiter Es la doświad ceremonia en el paseo Lo que yo quiera le parece No, yo que yo del usuario Llegio No Cash No es esta fruta No, yo nada No es esta fruta Sí Oye, esperate tío, hermano, esto es urgente, mira tío, yo tengo que decir una cosa, vale, hay cosas que si tiene una batalla es que al momento uno se arrepiente, y bueno, yo siempre quiero pensar que somos dos personajes que yo lo admiro y lo quiero un montón, no sé dónde está Se arrepintió por lo que le dijo, que lo quiero, lo admiro muchísimo y le tengo muchísimo respeto y que de verdad, hermano, si he dicho algo por el don no lo siento, bro Bueno gente, parece que era un réplica, pero yo no estaba atento Bueno Chutyvacinó, no, Chutyvacinó, 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 Chutyvacinación, Chutyvacinó hagan awful îl skorter, Chutyvacinó, Chutyvacinó. Pero si Kutyvacinó hagan bolse, bármese de dar el gol, ah, pero no te hayan asco las cosas que suficiente al bloquear del gol, pero es Pattinol. Tíoz, letame la escusan Quetzvacinó, Chutyvacinó, Tíoz, letame laPD. Esa cosa es como... ¿Mansaje enviado? ¿Qué hago? Ya sabremos ¡Ok! ¡Wow! ¡Réplica! ¿Qué es lo que yo intento recopilar el envío? ¡Ok! ¡Sí! Bueno, vamos a gritar, hermano Quiero que Madrid me dé el ruido más grande que tenga ¡Hombre! ¡Vamos a metarlo! ¿Quién empieza? ¡Qué gracioso! ¿Quién empieza? ¡Yo, yo! ¡Cabrón! ¡Siete veces! ¡Ok! ¡Vale! 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 Va a ser muy subjetivo ¡Vale! ¡Ok! ¡Samsay, lo tienes! ¡Madrid está en la casa! ¡Uno! ¡Claro! ¡Vale! ¡Samsay! ¡Vale! 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 ¡Ok! ¡Ok! ¡Todo Madrid con las manos al aire! ¡Sí! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sugía a la Red Bull! ¡Te grita todo Madrid! ¡Pero es algo que yo no puedo entender aquí! ¡Si susurpan, ¿por qué le decís eso a hacer sí? ¡Un fan de verdad no vea su ídolo sufrir! ¡Sugía a la Red Bull! ¡Gritan en este instante! ¡Y sabéis por qué no voy a la Red Bull de participante! ¡Porque les vendo palitas alucinantes! ¡Y me saca réplicando todo que se pasa adelante! ¡Sí! ¡Porque soy de los mejores! ¡Yo no necesito la Red Bull, mi brother! ¡No necesito ninguna de esas competiciones! ¡Porque tus sueños no son mis frustraciones! ¡No necesitan la Red Bull en sí! ¡Oy qué cretinitos! ¡Ha vuelto la bestia del free! ¡Hay una cosa! ¡No te tienes que confundir! ¡Y es que es la Red Bull que no te necesita a ti! ¡Oh! 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 ¡Quiero ruido! ¡Ruido! 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 ¡Nada! ¡Eso desecháis a nomocre! ¡Quiero ruido! ¡Hombre! ¡ Policeículo rojo! ¡Sí, hombre, sí! No sé vosotros y no vieron nada ¡Humbre lo porta! Ok ¡Jurado, lo tenemos! ¡Oooow! Mistendedor ¿Jutsi? ¡Se lo lleva! ale CRITAR ¡Que muestras! ¡أنome quiero que престaros! Sueno, Primero acanorte para Wolves Oh, que grande Wolf, carajo Va a ser el mejor del mundo Va a ver, todos ustedes, van a ver Oye, y para Chuty, ¿no? Chuty Igual, lo mejor de esta batalla fue Mr. Deo Gente, perdonad si el año que viene no me veis donde queréis Ya sabéis la decisión que tengo Pero voy a seguir compitiendo en todo lo demás Para que sigamos mucho tiempo juntos, gente Un placer Chuty Ah, Chuty, como me cagás la vida, amigo Ok, papi, vamos a ver la siguiente, ¿no? Vete para acá, toma Ah, la siguiente, voy a sentar emocionante, como es padre